La escasez de papel aluminio en los superes, no es por... Ángela Aguilar pierde su lugar en Jaripeos Sin Fronteras. Después de que la boda se concluyera entre Ángela Aguilar y Cristian Odal, mucho se ha dicho comentado y especulado, pues inclusive antes de la propia boda, se mencionaba que Ángela podría dejar Jaripeos Sin Fronteras. Esto tras concluir su participación en Jaripeos a los huesos, junto a su padre y hermano, Pepe y Leonardo Aguilar, pues ahora estar casada junto al amor de su vida, tendría proyectos que le llamarían más la atención, dejando directamente aquel hueco vacío. No obstante, ahora hay rumores de que indicarían que un Aguilar podría ocupar su lugar, ya que se ha hablado del talento y el gran parecido que tiene a Neliz Aguilar, la hija mayor de Pepe, pues ella también es de muy chica, incursionó en el mundo del canto, y en diversas ocasiones, mencionó estar decidida a seguir por aquel camino. No obstante, hasta este día, la joven únicamente se ha dedicado a la propia actuación, y en la parte logística de los shows de su familia, sino que al tener la belleza de los Aguilar y la misma voz, es Aneliz Aguilar y María José Aguilar, mejor conocida como Majo, las mejores candidatas para aparecer, pues muchos fanáticos de la dinastía, tanto nuevos como antiguos, aseguran y perjuran, que físicamente son la reencarnación de su abuelita, Flor Silvestre. Hay que recordar que, a principios de su carrera, Pepe Aguilar había apostado mucho por Aneliz, pues era invitada especialmente para cantar en cada presentación. Sin embargo, la joven decidió estar fuera de los escenarios, dando paso directamente a Ángela, quien continuó su legado, al lado de su padre y su hermano. Sino que en comentarios, mucha gente ha estado de acuerdo con esta propia interpretación de los hechos, mencionando que Aneliz, o en todo caso Majo, serían perfectas para llenar aquel lugar, que Ángela decidió dejar.